Leonardo Silva Revisorio 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 Wow! Estar acá hoy me hace acordar a mi primer servicio como jefa de cocina, toda preparada y por dentro con un miedo aterrador, pero intentando que no se note. Les traigo un momento importante de mi vida en Mugaritz, un restaurante en el País Vasco que cierra 4 meses al año solamente para hacer creatividad. Para que se den una idea, es como el Barça, uno de los mejores equipos de fútbol en el mundo. Éramos 35 cocineros, 15 nacionalidades diferentes, todos siempre impecables, desde los zapatos, chaqueta bien planchada, producto del mercado, salían entre 1500 y 1800 platos por día. Y en el servicio había silencio. Solo se escuchaba Jurens, el jefe de cocina, cantar las comandas y todos al mismo tiempo contestando oído. Palabra código en una cocina que significa que escuchaste lo que pedían. Todos concentrados. Limpiábamos 4 veces al día. Antes y después de cada servicio. Y siempre la valleta bien doblada. Ese trapo amarillo que todos tenemos en casa. La mesa era un tetris, todo encajaba perfecto. Era un lujo trabajar así. Cocina limpia y ordenada, mente limpia y clara. Llegó el día que me cambian de partida a la partida de entrantes. Éramos dos. A mí me toca tornear tubérculos de 3 gramos cada uno. Papa, batata, remolacha. Y esa era mi tarea en ese entonces. Tornear tubérculos. Llegaba todos los días y ahí estaban los tubérculos esperándome. Pasaban los días y yo seguía con los tubérculos. Ya miraba para todos lados y me hartaba el mundo tubérculo. Hasta que escuché a Javier, uno de los cocineros más creativos que conozco, decir, si pelás una papa, sos una papa. Y le encontré sentido a todo. Dediqué cada día a ver los tubérculos como lo más importante de mi día. Obvio que no fue fácil. Hoy te pelo así. Mañana tengo que hacerlo en menos tiempos. Sentir las diferentes texturas. Ver en cuántos cortes llegaba el peso exacto. Eso fue haciendo que los tubérculos dejaran de ser insignificantes. Si tengo esta tarea, es importante. Es parte de un plato, de un menú que va a disfrutar una persona. En una cocina todo importa. Desde el perejil bien picado, el emplatado, el punto de la carne, la cantidad de papel que usás para secar un bowl, todo importa. La cocina no es solo seguir recetas. Es entender qué sucede y cómo funciona detrás de una receta. Paso por distintas partidas, pastelería, carnes, personal. Y estoy en la partida de pescados, una noche de 50 comensales, era lo máximo que dábamos. Con la presión de que salga todo perfecto, la tranquilidad de que estábamos bien preparados, el horno, las guarniciones, la temperatura de la plancha. Y de repente, voy a emplatar, veo el pescado, está pasado de cocción. Primer segundo en mi cabeza, la cagué. Segundo siguiente, ¿qué hago? Tercer segundo, no hay mucho tiempo para pensar en un servicio, escucho a Jurens decir, el pescado de la mesa 12, ¿lo tenemos? No quiero sentir más esa presión. Y acá viene mi dilema. Cuarto segundo, ¿lo saco igual y zafo y sigo como si nada? O quinto segundo, no sale, se descontrola todo y no fluye más nada. Yo fui de las que eligió el cuarto segundo. De sacarlo igual y zafar de esa situación en ese momento. Pero no zafé de mí misma diciéndome, ese pescado estaba pasado de cocción. A la persona más importante de tu vida, no se lo darías. ¿Por qué si a un cliente? Y también probé llegar al quinto segundo, de no sacarlo en pleno servicio y te aseguro que no está nada bueno. Es como un dominó que se derrumbó y lo tenés que volver a armar porque el servicio no para. Pero una vez que probé llegar al quinto segundo y no me quedé en el cuarto, cambió algo. Empecé a buscar y generarme estrategias y herramientas para que no me vuelva a pasar. Porque ante todas las cosas tienen que salir bien. En estos dos segundos de decisión, yo me estaba definiendo como persona y como profesional. Llegó el día que empiezo a ser responsable de producción. O sea, yo era la que escribía una pizarra llena con todas las tareas del día. Y era época de espárragos blancos. Nosotros los pelábamos y los mandábamos a cocina. Empieza el servicio y se escucha a Andoni, el cocinero dueño del restaurante, enojado, re caliente por cómo estaban pelados los espárragos. Y llega la gran pregunta. ¿Quién peló los espárragos? Salgo y digo yo. Me dice todo lo que me tiene que decir con justa razón. Y yo inmediatamente me voy a la cámara que estaba abajo. Es una heladera gigante que vos entrás caminando llena de estantes. Y también es un gran lugar para descargar. Y a mí ese día me caían las lágrimas. Entra Andoni y me dice, Juli, sé que diste todo porque estos espárragos estén bien. Pero estaban mal. Con esa claridad y esa sencillez, entendí por primera vez lo que era ser profesional para mí. Que podía darlo todo. Y esa ilusión de que siempre va a ir bien porque lo diste todo se cayó. Y me alivianó. Entendí que darlo todo en la dirección incorrecta puede salir mal. Seguí dándolo todo. Pero enfocada más en el error, en tratar de mejorarlo, y no en mi sensación. Estando en producción, era una cocina donde estábamos doce cocineros, todos trabajando en una mesa, haciendo todo lo mismo. Pelar langostinos. Limpiar las mini zanahorias con repasador delicadamente. Pelar habas. Y pasa uno por atrás gritando voy. Otro quemo. Otro voy atrás. Entra Lery y dice eunon. Y todos al mismo tiempo contestamos eunon. Buen día no usquera. Pasa Rafa gritando push, push. Osvaldo entra. Mira la mesa y te dice limpia acá. Dobla bien la valleta. Otro pasa por atrás gritando quemo, quemo. Así los 35 cocineros todo el día. Llegó el día que pasan los años y Dani Laza, el director de creatividad, me pregunta en la huerta del restaurante si quería ser jefa de cocina. Mejor dicho, responsable de cocina. ¿Yo? Sí, Juli. Se van muchas cosas. El momento, las circunstancias. Rafa, jefe de cocina, en ese momento se va y vos. Y yo por dentro pensaba, nunca en mi vida había sido responsable de ninguna cocina. ¿Estaré a la altura? No, no sé, puede ser. No, ni ahí. Pero contesté que sí. Fueron dos años. La intensidad, la frustración, la presión, la adrenalina. Los mercados que amaba ir todas las mañanas. Los tres despertadores al levantarme. El equipo, el cansancio del equipo. Los proveedores, no entra un proveedor, plan B. Las conversaciones, las discusiones. La gloriosa cerveza después de un buen servicio. La vuelta a casa llorando en el auto. La exigencia desde creatividad y voz en ese ojo del huracán que no para. Porque hay que estar a la altura. Ese puesto sacó lo mejor y lo peor de mí. Y muchas veces volví a casa pensando, ¿Vale la pena vivir así? ¿Por qué estar mal? ¿Qué te gusta de esto? Y ante esas preguntas había mi respuesta inmediata. Renuncia. Pero como no era tan fácil renunciar de un día para el otro, porque tenés una responsabilidad y un respeto hacia un equipo, me daba tiempo a pensar más y me decía, aprender es lo más importante para vos. ¿Estás aprendiendo? Sí. ¿Estás bien de salud? Sí. Entonces, obvio que el instinto de supervivencia mental es salir de ahí, viví tranquila, no te comas la cabeza. Pero, ¿cómo sabés que es lo que realmente está mal? Lo que me estaba pasando era mi ego, mi orgullo, mis miedos, mis inseguridades, todas ellas actuando y yo sin darme cuenta que no me servían para hacer mi trabajo. Hoy puedo decir que los viví, los reconocí, los enfrenté, pocas veces les gané, es más, los sigo enfrentando. Pero están ahí, los reconozco. Y queda en mí qué hago con ellos en cada situación. Decido renunciar porque sentía que había una parte de mí que no estaba alimentando y llego a Japón, uno de los países que más admiro y respeto profundamente. Estoy en Tokio, en una cocina, en la partida de aperitivos y me fascinaba mirar desde lejos la partida de pescados. Ellos son los grandes maestros limpiando pescados. Me aterraba el acercarme a que me hable, que me pida hacer algo o imaginate de tocar un pescado, ¿no? Un día en la cocina llega el jefe de cocina con un pescado en una bandeja, lo pone sobre la mesa y me dice, a ver, vos, que fuiste jefa de cocina de Mugaritz, a ver cómo lo limpiás. Yo, blanca, helada. Empecé a pedirle a todo el universo, Dios, Buda, Alá, todos valían en ese momento, por favor desmayarme y salir de esa situación. Pero el pescado ya estaba sobre la mesa y todos ellos parados alrededor mirando. Respiré, cerré los ojos, los abrí, miré al pescado y le dije, yo a vos te limpié un montón de veces. Estamos vos y yo. Entonces empiezo, agarro el cuchillo, hago el primer corte, limpio el cuchillo, hago el siguiente corte, limpio el cuchillo, agarro el lomo y empiezo a sacar el primer lomo lo más delicadamente posible, lo coloco con las dos manos sobre la bandeja, limpio, dejo todo ordenado, levanto la cabeza, ellos, ningún gesto. Y de repente un cocinero dice unas palabras en japonés y uno me traduce, es hermoso verte limpiar un pescado. Y yo me largo a llorar. Y este cocinero para consolarme me dice, es algo positivo lo que te dijo. Y yo seguía llorando. Pero ese llanto no era por ese elogio, ya no importaba realmente. Lloraba porque yo había limpiado un pescado en Japón delante de cocineros japoneses y no pasó nada. Absolutamente nada. Yo seguía siendo yo con un trauma menos y ellos siguieron en sus partidas como si nada. La cocina me cambió las reglas del juego. Sin el aburrimiento con esos tubérculos, no entendería que somos la suma de pequeños y grandes detalles la que nos define. Sin esas lágrimas por esos espárragos, hoy tendría menos estrategias y formas de hacer las cosas. Sin ese quinto segundo de decisión, no sería coherente conmigo misma. Que no importa donde esté cocinando, en un food truck o en uno de los mejores restaurantes del mundo. Siempre tiene que salir bien. La experiencia está, sucede, es inevitable. Podés convertirla en una herramienta para usar. Vivíla, sentíla, prestandole atención, analízala. Y cuando sentís que esa incomodidad constante en tus pequeñas y grandes decisiones empieza a ser normal, vale la pena. Yo estaba acá, evitando y escapando de todas las situaciones que me molestaban. Hoy estoy acá. Y espero mañana estar acá. Muchas gracias. 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 Gracias.